¡Cierre, no caño! ¡Cierre! ¡Otro uniforme, rápido, tiempo! ¡Cierre, no! ¡Cierre! ¡Cierre, no caño, no caño! ¡Abre, abre, abre! ¡Mate el tiempo! ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos, chupé! ¡Vamos, chupé! ¡Cierre, no caño, 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 no ca ¡Vamos, Chiflá! ¡Vamos, Chiflá! ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estás bien! No cárganse del juego. ¡No cárganse del juego! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Retorno para el jardinero izquierdo, Dolores Carrillo.